Segunda convocatoria de estímulos Guatapé Territorio Cultural 2022 La propuesta técnica consta de cuatro partes fundamentales, la descripción, el objetivo, la justificación y los alcances. El interés es que de una manera rápida nos cuentes la importancia en cada uno de estos elementos de tu propuesta. Los documentos administrativos necesarios para la presentación de tu propuesta son tu cédula de ciudadanía o tu documento de identidad, el RUT actualizado, una carta de declaración de residencia en el municipio de Guatapé, una carta de presentación de la propuesta y no te olvides de adjuntar el presupuesto, la distribución del presupuesto del estímulo por el que estás participando y el cronograma donde identificas los tiempos para llevar a cabo tu propuesta. Aquí encuentras el formulario de la convocatoria Estímulos Guatapé Territorio Cultural 2022. En principio, el tipo de participante, si eres persona natural colombiana, extranjera o grupo conformado, tu nombre completo, tu tipo de documento, el número de documento de quien propone, la fecha de nacimiento, el número telefónico celular, una dirección, el correo electrónico, el nombre que identifica tu proyecto, nombre del grupo se aplica y por último la línea de participación. En la segunda página del formulario encontrarás en primer lugar el link de donde puedes descargar los formatos para participar en nuestra convocatoria. Además, en esta segunda página también cargarás los documentos. Por último, en caso de requerir más información, puedes comunicarte a este correo electrónico y a los números telefónicos que aparecen en el formulario. Recuerda que solo tendrás una única oportunidad de enviar esta información. Recuerda que la convocatoria Estímulos de Guatapé Territorio Cultural 2022 estará abierta hasta el próximo jueves, 27 de octubre, a las 5 de la tarde. Invitamos a todas las personas a que se interesen a participar de esta convocatoria y que hagamos de Guatapé un territorio cultural. ¡Gracias!